La Revelación Musical del Momento Rico mi chuchaca Ay te invito a bailar muchacha, al compás de esta canción El ritmo de la chuchaca, que me llena de emoción Te invito a bailar muchacha, al compás de esta canción El ritmo de la chuchaca, que me llena de emoción Esta música me encanta, me acelera el corazón Que me prende y me levanta, chucha que eres mi pasión Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Ay te invito a bailar muchacha, al compás de esta canción El ritmo de la chuchaca, que me llena de emoción Te invito a bailar muchacha, al compás de esta canción El ritmo de la chuchaca, que me llena de emoción Esta música me encanta, me acelera el corazón Que me prende y me levanta, chucha que eres mi pasión Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca César Ovaldo, eso es tuyo Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Música Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Baila, baila muchacha, ritmo de la chuchaca Música Música Música